La gente volvió a la Vía 40 a disfrutar de la alegría de una edición más de la gran parada de tradición en este segundo día de fiesta, donde más de 90 grupos tradicionales de la ciudad y el país desplegaron todo su talento, majestuosidad y tradición en el desfile, siguiendo con la alegría de la fiesta más importante de Colombia. Los farotas, mapalé y danzas sellaron la jornada que tuvo una temperatura llena de emociones, que se mezcló con la alegría y colorido con los danzantes y más de 300.000 asistentes al cumbiódomo de la Vía 40. La soberana del carnaval 2020, Isabela Chams, desfiló con un vestido en honor al disfraz Los Gorilas y contagió de alegría y felicidad a lo largo de los 4 kilómetros que tiene el desfile con los aplausos de todos los asistentes. La gran parada de tradición es un evento que desde hace 53 años exalta las expresiones y grupos folclóricos portadores del patrimonio. Informo Juan Sebastián Vargas para la vibrante punto com.